Jajajaja Uh, yeah One on it What's up, nigga? Jajajaja A recogérselo a él Sé que a veces soy difícil Uh, uh, uh A veces soy imposible Pero créeme que Si te trato lo mejor posible Que es que no me lo imposible Tú sabes lo que es amar Tú sé que me vuelvo así invisible Tú lo tienes que aceptar Y yo soy imposible y tú me amas Mirándome piel y rosa Mi historia es una gachachana De una mentirosa Y con mi no me toman pa' eso Mi voz se va y se osa De una gachachana De una mentirosa Y ahí es donde está la cosa Ahí es donde está la cosa Ahí es donde está la cosa Ahí Mirándome piel y rosa Y yo voy allá va Con tu culpa yo me troco Niña Ellos me casen los dos piropos Niña Tú me tienes como un triunfo loco Niña Cuando tú me toques yo te troco Niña Cuando tú me toques yo te troco Pa' ser mi mujer Tú eres mi mentirosa Tú te vencines Conmigo Tú te vencines Conmigo A veces son difícil A veces son difícil A veces soy imposible Un poco imposible Pero créeme Que Si te trató lo mejor posible Que Es que no me lo imposible Tú sabes lo que es esa man Esa es que me fue pa' ti misiles Pero tú lo tienes que aceptar Si yo soy imposible Y tú me amas Mirándome piel y yo rosa Y tú eres una gachachana Y tú eres una mentirosa Y tú me cuanta eso Conmigo se va y se osa Y tú eres una gachachana Y tú eres una mentirosa Y tú eres una gachachana 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 Loca como tú, a mí me sobra. Loca como tú, a mí me sobra. En forma como tú, a mí me sobra. Analizando bien tu sombra. Viste, lo mismo que subo, que bajo. Que me ubico con la sangre nueva. Harry Lucho. Juan Gones con Jorge Jr. Llegate pa' que vea. ¡Poneto! Tírale que lo vivo. Quítale el hecho que no pongo. No fuimos, no fuimos. Ya, ya. Es donde está la cosa. 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 Es cuando me quieras y llorando te rosa. Es guayaba. Es una mentirosa. Es donde está la cosa. Es donde está la cosa. Es cuando me quieras y llorando te rosa. No se escondan. Que desde aquí lo que estamos viendo. Juan Gones, Harry Lucho con Jorge Jr. Los tenemos por bien. Es fin, esa, que se teque la tr했습니다 ¿Tú me entiendes? Mi talla no es passes Ernesto DJ Lo Matamos Esto Key. Besame del canal